A pesar de ser un cuarto para las 3 de la madrugada, a pesar de la temperatura, el público de la Quinta Vergara sigue incólume en este lugar. El aplauso inicial para este último bloque es para ustedes, muchachos, increíbles. ¿Por qué? Porque estamos juntos, ¿sí? Para vivir la cumbre de la música tropical en Viña. Yo diría que el público está prendido, quiere gozar, mover las caderas. Sabor, sí. Porque toda buena fiesta termina con la mejor música, con una buena cumbia para celebrar, Sergio. Y en esta oportunidad no solo queremos celebrar las ganas de bailar, queremos celebrar también a un artista que tiene 57 años de trayectoria artística, 40 años junto a la misma agrupación y queremos ponernos de pie para saludar al maestro. ¿Al maestro? Ojo, que no se le notan los años. Ah, no, 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 no. Está como en sus mejores días. Así es. Ya, ahora sí que sí, lo presentamos en este escenario a... ¡Yolito y su Congo! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no estaba en el arroyo, cuando mataron a mollo, que pregunte ni pregunte ni que aclaré en el enfroyo, ese muerto no lo carga. Que lo carga aquel que lo mató, ese muerto no lo cargo yo. Que lo carga aquel que lo mató, ese muerto no lo carga. ¡Vaya! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Que lo carga aquel que lo mató, ese muerto no lo carga. Que lo carga aquel que lo mató. Ese muerto no lo carga yo. Que lo carga aquel que lo mató. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Hagamos fiesta y dice! ¡Por la mano arriba! Ahora, amigos y amigos, vamos a recordar a un bichito, el bichito del amor. ¡Coyolito y su combo! ¡Coyolito y su combo! ¡Lo máximo! ¡Yaklas y me voy! ¡Fonto y riquelito! ¡Yaklas y me voy! ¡Hacia ti muchacha! ¡Yaklas y me voy! ¡Ven que necesito! ¡Por que estoy picado por una machaca! ¡Por que estoy picando! ¡Por una machaca! ¡Y sé que el amor se da con más cara! ¡Y sé que el amor se da con más cara! ¡Y uno está picado por una machaca! ¡Y uno está picado por una machaca! ¡Chaca, chaca, chaca, chaca! Pica y arrebata, este animalito pica y arrebata Y si me demoro, me vuelve la pata Y chaca, 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 chaca Como pica la machaca Como pica la machaca Ahí la va Amiga y amigos, ahora nos vamos a los años 60 En este tiempo cuando se gritaba esto que dice así Todos me acompañan Todo el mundo dice Yeah, yeah Yeah, yeah Oh, yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Todo el mundo baila Tui Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Me espera la primavera Me espera la primavera Sabía que traías para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega, llega por la primavera Y asomado a mis ventanas, saludas el nuevo amor Bienvenido, bienvenido, bienvenido Bienvenido, bienvenido, bienvenido Muequita, yo te quiero, de verdad Muequita, muequita, fue mi vida una ilusión Cuántas veces que he querido, ves, ves tú Porque nunca he querido a mí Llevas, me pongo yo a pensar Que yo ya sin tu amor No vale la pena morir por ti Muequita, ay muñequita, no te quiero, de verdad Como dice, muñequita, fue mi vida una ilusión Yo te quiero, de verdad Yo te quiero, de verdad Que yo ya sin tu amor, de verdad Que yo ya sin tu amor, de verdad Que yo ya sin tu amor, de verdad Muequita, ay muñequita, no te quiero, de verdad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La idea es que nos puedan seguir, ¿ok? Dice, izquierdo, derecho, rápido, dice, fuerte, otra vez, dice, atención muchachos, repetimos nuevamente los bracitos arriba, nuevamente estamos con los brazos arriba, vamos a subir y vamos a bajar, dice así, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, y el grito que dice así, hey, 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 otra vez arriba, hey, 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 eso es, atención muchachos, la pregunta de la noche, ¿están cansados? ¡No! Entonces la quinta, la quinta está saldando, 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 la quinta está saldando. Atención muchachos, todos los que tengan boleras, camisas, chaquetas arriba Todo el mundo con chaquetas, boleras arriba Los que tengan en la mano chiquillos, arriba Atención, dice... ¡Reboleda aquí está la boleda! ¡Reboleda aquí está la boleda! El grito, el grito, el grito Un reloj gigante para ustedes muchachos Y ahora, vos hay con mexicanos con Cholito y su combo Y ay, Jalisco no te raje Me sale del alma Y cari con calor, abrir todo el pecho Pa' echar este grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor, abrir todo el pecho Pa' echar este grito, que lindo es Jalisco Palabra de honor Allá en el rancho grande, allá donde viví Todos cantan A mí una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Te voy a hacer los calzones Como los que usa el ranchero Que los comienzo de lana Que los termino de cuero Pero sigo siendo el rey Pero el rey feo Todos cantamos ahora, chiquillos Y dice Con dinero y si Ustedes Hago siempre lo que tiene Y mi palabra es una ley Ustedes cantan No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores contigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura que amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de orgullo alegado Donde yo tu recuerdo veré Llevó Rafael a su casa A las tres de la mañana Ahí lo esperaba su vieja Sentada junto a la cama Con la pistola en la mano Y atrancada la ventana ¡Eso! Quente arañó los galletes Quente pintó la camisa Seguro que ahorita viene De alguna casa maldita Que yo aquí de tonta llorando Y ella estará risa y risa Y dice así A ver Ingrata No me digas que me adora Se te nota que tu en la pierna Tan fuerte no precede Nada, nada, esta voz Ahora cantamos Por eso ahora Yo sé que viniste Porque te acuerdas De mi cariño Por eso ahora Estoy tan triste No quiero que nadie Me olvide sufrir Oh, Rodrigo Romero De mi cariño Eso Ay, 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 ay Ya está Gracias 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 Esta fue una demostración De ritmo con percusión Que hemos creado en especial Para esta noche de festival Y ahora seguimos con nuestro show Viene Me Voy Mamacondo Y lo tocamos con todo el flow Somos Jolito y su combo Y sigue Ay, ay, ay Amigos y amigos Ahora nos vamos A Mamacondo Y dice Buena bendiga A Mamacondo A Mamacondo A Mamacondo A Mamacondo A Mamacondo A Mamacondo Ya, ay, ay Me preguntan dónde queda, yo le sigo en el congojo Recorrito rural, por lo llano y por lo hondojo Pero nadie da razón, dónde es que queda más tondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, 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 Macondo Macondo, Macondo, Macondo Macondo, 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 Mac señal, vamos a ver, con las manos, con los pies, una bulla, eso es, con las manos, con los pies, una bulla, eso es, con las manos, con los pies, una bulla, eso es, bueno muchachos, de eso se trata, vamos a ver, y nos vamos al estadio. El domingo fue al estadio, un partido iba a mirar, el domingo fue al estadio, un partido iba a mirar, y la gente de la barra, no paraba de gritar, y la gente de la barra, no paraba de gritar. La U, con las manos, con los pies, una bulla, eso es, con las manos, con los pies, una bulla, eso es. A la semana siguiente, al estadio regresé, a la semana siguiente, al estadio regresé, y la gente de la barra, gritaba por la UC, y la gente de la barra, gritaba por la UC, universidad, por la UCI, con los pies, una bulla, eso es, con las manos, con los pies, ¡Una bulla! ¡Eso es! A la semana siguiente yo volví al mismo lugar A la semana siguiente yo volví al mismo lugar Y la gente de Navarra no paraba de gritar Y la gente de Navarra no paraba de gritar Colocó, Colocó En el equipo que alza los hermanos de una Dicen con las manos, con los pies ¡Una bulla! ¡Eso es! Con las manos, con los pies ¡Una bulla! ¡Eso es! Como yo ya sé de fútbol, finalmente decidí Como yo ya sé de fútbol, finalmente decidí El mejor equipo en Chile, el de todos descubrí El mejor equipo en Chile, el de todos descubrí ¡A la mío! ¡A la bajo! ¡A la mío! ¡Bom, bom! Yolito y su copo ¡Ra, ra, ra! Con las manos, con los pies ¡Una bulla! ¡Eso es! Con las manos, con los pies ¡Una bulla! ¡Eso es! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Ah, la gente no puede parar de bailar! Ahora invitamos, saludamos a Alberto, a Wunder y a Laudax Italiano ¡Y todos cantamos! Vamos, 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 chileos Esta noche tenemos que cantar Vamos, vamos, chileos Esta noche tenemos que cantar ¡Vamos! ¡Vamos, chileos! ¡Esta noche tenemos que cantar! Señoras y señores, muchas gracias por vuestros aplausos, que Dios los bendiga. Hay 40 años de trayectoria celebrándola acá en Viña, Yolito. La pregunta es, ¿qué come Yolito? ¡Es impresionante! ¡Qué energía que tiene! No, 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 estamos todos aprendiendo. Yolito y su combo recibe el aplauso de la Quinta Vergara. ¡Vamos! No hay nada que hacer. Que ese aplauso se escuche más fuerte por los 50 años de trayectoria. 57 años y 40 junto al combo más fiestero del país. ¡Encendámoslo! ¡Encendámoslo! Para que lo aplaudan, para que lo celebren. Le presento a una prima mía, Yolito. Estimados amigos, gracias a ustedes. Gracias a todos los que están acá. Muchas gracias por lograr este premio, la antorcha, tan importante para nosotros. Muchas gracias. Yolito, a pesar de tantos años de trayectoria artística, esta es tu primera vez. Y tengo la sensación que como en la primera vez, has entregado todo. Una parte de lo que es Yolito. No, no, no. Estimados amigos, por favor. Estimados amigos. Deje lo que grite nomás, aproveche. Gracias. Porque queremos a Yolito un mil años más con nosotros. Tenemos antorcha de oro para Yolito y su combo. ¡Vamos! 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 Ahí está su antorcha. Ve, le van a faltar mano tanto premio hoy día. ¡Vamos! Estimados amigos. Nos demoramos, nos demoramos 39 años en llegar a este escenario. me impresionó lo que el público nos decía cuando en la quinta nosotros decíamos cuando nos llame ahora nos han llamado creo que se ha hecho justicia quiero agradecer tremendamente a toda esa gente que nos apoyó a los músicos a los músicos Sergio que nos apoyaron los saludos de la Sonora Marón de la Sonora del gran Tommy Ray y su Sonora de la Sonora Palacio de todos los amigos hasta hoy día recibí una llamada de un hombre al cual todo Chile le debe un hombre que es embajador de nuestro país junto a un puñado de chilenos me refiero al señor Mario Kreuzberger Don Francisco y estimados amigos también les traigo el saludo del tío más querido que tiene más sobrinos en el mundo porque todo Chile lo quiere nuestro padrino el incomparable Valentín Trujillo estimados amigos muchas gracias Yolito la quinta quiere más queremos más bailes más canciones puede ser o no pero es que ahora si ustedes me lo permiten pero como no lo que usted quiera estimados amigos Yolito y su combo es un grupo que sorprende porque no lo conocen bien por eso que ahora a prepararse que viene algo sensacional eso vamos a prepararnos pues ya voy luego me voy a peinar y me voy a la batería brilla Yolito y su combo en la quinta Vergara ¡Gracias! ¡Gracias! Para la gente, para la gente Acuérdeme de gente, salte del closet Tasta la foto y te vente de desarte Dejame la parte, de nadie más detrás Levantate el poder Dejame el deseo de aquí para descarte Frédate al fuego como un light Sacúdate al sudor como si fuera un vaipel Que tú eres callejera, street high Cambia esa cara de seria Esa cara de intelectual, de enciclopedia Que te voy a intentar con la bacteria Pa' que des vuelta como machina de feria Señorita intelectual Ya sé que tiene el área abdominal Que va a flotar como fiesta patronal Que va a flotar como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock latín Pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos Por debajo de la falda como en su marín Que te saca la orejilla hasta ahí Ya tú sabes, taparrao, mamá Eres el hombre de abuela, no hay más nada Para la que yo te fomentí Yo sé que yo también quiero consumir Tente un perejil Y tú viniste a amazonita como Brasil Tú viniste a matarla como King 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 Tú sabes que lo vivo dentro de los briski Tú sabes que lo vivo dentro de los briski Atrévete a ti, a ti, a ti, a ti Sáete del closet Desápate, quítate el smile Deja de esta parte De la misma a retratar que Levantate, ponte, jaito Prendete siempre de chispa al alcalde Prendete el fujo como Woolay Sacúdete el sudor como si fuera un viper Que tú eres callejera street fighter Oye, toda mi gente con las palmas arriba Yo quiero que tú la quinta salte Con las palmas, con las palmas Con las palmas, con las palmas Que suelen las palmas Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré por la mujer Pero ella me levantó Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Llamaré por la mujer Pero ella me levantó Como dice Pero ella me levantó Pero ella me levantó Te fallóse Abusaste Macilaste Me dejaste Te burraste Ahora es tarde Ahora es tarde Ni ti obesa ni más el tiempo Sabe todo mi sufrimiento Por más que me lloren no pienso Corrojo con esa nena que me dice Y te quiero Llora, 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 llora ¿Viste más como son las cosas? Llora, nena, llora, llora Oye, ¿cómo dice? Y no tú quien se ría Llora, nena, llora, llora Las que vean se quedan solas Llora, nena, llora, llora Ay, ese cuento lo pasé todo Tú me dejas caer Pero ella me lleva Llámale poca mujer Pero ella me lleva Tú me dejas caer Pero ella me lleva Llámale poca mujer Pero ella me lleva Arriba esa palma dice Pero ella me levantó Pero ella me levantó La siguiente canción es por la mujer Que está esta noche en la quinta A quien yo quiero mucho Para ti, Nati, con mucho cariño Lo que importa es que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no me va a interpertenir mi intención Que me aguanto las ganas Y eso he venido a decir Que hoy la quiero en mi cama Si tú estás Mi perdón Lo que importa es que usted sea mayor que yo Te quiero que aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Eres mayor que yo Oye Te quiero que aunque tenga mil amores Yo creo en el destino Oye Tú sabes que yo tiene sus razones Fuego Avanzas, bajamos, antes que lleno de bla 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 Suelta la cartera que la dama con el chocho Con el hueso Avanzas, ante un beso Se acarre la boca Que tú eres también barata Con pasta, doña Con pasta Y fueron muy felices Gracias Eso Arriba la palma, chiquillos Estimados amigos Ahora vamos a tomar examen a ustedes El ritmo que tienen El ritmo que tienen Nosotros vamos a contar En forma regresiva Desde diez hasta uno Cuando llegamos a uno Todo el mundo grita Voy a repetir Vamos a contar En forma regresiva Desde diez hasta uno Cuando llegamos a uno Todo el mundo grita Vamos a ver Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno No, 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 no Tiene que ser Con más fuerza Muchachos Dice Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco, cuatro Tres, dos, uno Por ahí va mejor Por ahí va mejor Por ahí va Me ruego Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco, cuatro, tres, dos Uno Eso Eso Todo el mundo A gozar Con Cholito Y su combo Qué buena P Traigo unos regalos y una botella de ron, en honor de tu hermana, que hago esta invitación, tomémoslos un trago, puñados por favor, preséntame tu hermana, para darle el corazón. Gracias y Lolita, hoy te vengo a llevar, despídete prontito, del viejo y de mamá, que buena está tu hermana. Pero qué linda hermana, que tiene cuñao, qué rica está tu hermana, pero qué lindas piernas, que tiene cuñao, te traigo otros regalos, los tragos de ron, en honor de tu hermana, que hago esta invitación, tomémoslo otro trago, puñados por favor, preséntame tu hermana. A darle el corazón, y así, así Lolita, hoy te vengo a llevar, despídete prontito, del viejo y de mamá, que buena está tu hermana, tu hermana, pero qué linda hermana, que tiene cuñao, qué linda está tu hermana, tu hermana, pero qué linda perra, que tiene cuñao. A ver ese palmito chiquillo, alegría, alegría. Arriba chiquillo, alegría. Arriba chiquillo, alegría. ¡Eso! Fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar, esta fiesta en línea del mar. Fiesta para bailar, fiesta para gozar, todos a festejar, ganando. Estimados amigos, de la quinta, de Chile, los chilenos extranjeros, gracias por este apoyo, gracias a mi familia, gracias a todos que hicieron posible que estuviéramos aquí. ¡Gracias! Muchas gracias. Qué energía, Yolito. Venga para acá, Yolito, a mostrar sus trofeos para este lado. Su antorcha de plata, su antorcha de oro. Pero Yolito está brillando y resplandece. Totalmente. Por toda la quinta. Está muy bien peinado, Yolito. ¿Cómo se siente? Muy feliz. Soy un hombre muy feliz. Soy un hombre que he llegado a hoy, gracias al apoyo de mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis primos de todas partes de Chile, todos. Señoras y señores, les debo mucho a ustedes, les debo a quien me han apoyado y que me hacen posible que hoy esté disfrutando de esto, que es una sobrevida para mí. Es un premio que no lo soñé nunca. Muchas gracias. Muchos decían que Yolito iba a ser un imposible estar acá en la Quinta Vergara. Pero hoy día ha sido, Yolito, una noche en la cual el público de la Quinta Vergara se ha conectado contigo. Y lo refleja este aplauso que no cesa en el público de esta noche. Yolito, usted sí que nos ha sorprendido durante toda la noche, pero sé que tiene más sorpresas, sorpresas que tienen que ver con nuevas generaciones de música tropical, con nuevas generaciones dedicadas a tu oficio por tantos años. Estimados amigos, nosotros tenemos muchas cosas más que presentar, pero no hemos querido ser egoístas. No hemos querido que los jóvenes esperen 39 años como Yolito y su combo para llegar acá. Por eso en este Chile que es privilegiado en este momento, porque hay mucha juventud talentosa, mucha juventud talentosa. Tengan la oportunidad, elegimos a un grupo que en verdad gusta a ustedes y que esperamos, esperamos reciben el aplauso que se merecen. Señoras y señores, hemos elegido a este grupo que ustedes, a ver qué es lo que están pidiendo. Voy a recordar algo que dijo alguien, de vez en cuando es bueno escuchar al pueblo. Muy bien. No, no lo inventé. No, 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 ese es un dato claro en este festival. Y a nosotros nos encanta porque tiene que ver con lo que grita la gente, tiene que ver con todos los años de trayectoria, con su vida y con su entrega musical, Yolito. Bueno, estamos muy contentos. Esa señora lo pide con el corazón y no por todos, por esa señora, porque lo está pidiendo. A ver si se escucha señora, dígalo usted. La señora de acá, la de arriba también, está toda la galería pidiéndolo de un lado, del costado izquierdo al derecho. Todas las chiquillas, todas las chiquillas quieren gaviota de plata para Yolito y su combo. Pero tranquilo, tranquilo. Yolito, Yolito. Yolito, su gaviota. Mi prima trae una gaviota para usted, Yolito. Y la verdad que yo no pensaba ganarme ni un gorrión, esa es la verdad. No. Estimados amigos, son muy amables, muy amables. Gracias a todos los que han hecho posible que estemos acá. Gracias a todos, a todos. Vamos a seguir agradeciendo, pero no vamos a dejar de bailar. Y les presentamos al primer invitado de Yolito. Estimados amigos, esta quinta recibe hoy a un grupo emergente. Que representan a la juventud de nuestro Chile. A esa juventud tan numerosa que está en la música. Y que solo hace falta que se divulgue más nuestra música nacional y que haya fuentes de trabajo para ello. Señoras y señores, en este escenario está aquí Juana C. A ver cómo está la quinta, macho. Arriba las palmas, mi alma. Para todos los sancoreros. Para todos los chinchineros que recorren las calles de Santiago y el puerto. Y el pan de eso me anó. находan las calles de Santiago y el puerto. Y el concludes el YouTube de Santiago de Santiago. En la noche lo atrapó Que lindí, que lindí, que lindí enero ya llegó Que lindí, que lindí, que lindí enero ya llegó Y yo le enseñó a la bañita del baile Y su brother le mostró Como quise copiar el bombo En la cancha de la lengua Una que está la bandera En la noche lo atrapó Lleva en la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone fresca y como no va a dar con él Tumba pandero, boca romero Ruega de cantores, bailecidos, chichinero Tumba pandero, boca romero Ruega de cantores, bailecidos, chichinero Ay, la lluvia chilenera Ay, la lluvia chilenera Gonzalo ¡Veja! ¡Vóngale con los gallitos! Tiene en la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone fresca y como no va a dar con él Lleva en la rotería Lleva en la rotería El gallo a flor de piel Cuando le pone fresca y como no va a dar con él Tumba pandero, boca romero Ruega de cantores, bailecidos, chichinero Tumba pandero, boca romero Ruega de cantores, bailecidos, chichinero Ruega de cantores, bailecidos, chichinero Ay, la lluvia chilenera 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 Oh, póngale con los gallitos bailes 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 Arriba las palmas, guacho Vaya Y la compita freestyle Y la compita freestyle Y la compita freestyle Y la compita freestyle Ay, si no la quiere bailarla Si no la quiere gozarla Si no la quiere bailarla, puro pa' y pa' hacer bailarla Con el ritmo que se viene de los huevos Con el ritmo que se tumba ya llegó ¡Ay, chinchilenero! ¡Ay, la chinchinchilenera! ¡Ay, la chinchinchilenera! ¡Ay, la chinchinchin! ¡Eh, maya! ¡A ver la panita, pues! De mañanita la cinaida Sale temprano del tubulio Arremolina su tabaco Se va a vender en pico maduro ¡Ay, traba caluro! de Navidad, por la calle de la Vega, de Navidad, recoge fruta la morena, de Navidad, la chancretera. Hey, negrita del Magna, hormiga de su vida, fruto me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa, fruto me sabe a cumbia, cumbia cumbia de mi playa, de Navidad, ahí trabaja el duro, de Navidad, por la calle de la Vega, de Navidad, recoge fruta la morena, de Navidad, la callejera. Y se devuelve el... Cuando lo pido por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pido por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pido por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pido por la calle le digo, siempre le digo. Vendedor ambulante Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno Tengo un amigo que es vendedor ambulante Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Necesario se viste elegante Hace lo que sea con el que nadie lo manda Cuando lo pillo por el barrio Siempre le digo Cuando lo pillo por el barrio Siempre le digo Huele si no llegan a encontrar Huele, huele, huele Huele si no llegan a encontrar Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Lleve de todo lo que sea que se planta un poco Tantas promesas, tanto que sufren los vendedores en la calle Tanto que sufre la gente que trabaja por una vida más digna Queremos desde acá mandarle todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza Al pueblo mapuche que resiste allá en el sur Por los derechos que le han sido quitados Arriba las palmas guacho, con fuerza y energía para adelante Este es el saludo de Juan A.F. a todos los que resisten siempre para adelante ¡No se escucha! 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 ¡Los Juan A.F. aquí están presentes! ¡Buenas noches! Bueno, estimados amigos ¿Qué les pareció Juan A.F.? Muy bien Es un grupo que tiene como tres años de vida Y que sin embargo ya tiene unos éxitos que suenan por todas las radios Estimados amigos Seguramente muy pronto los van a ver haciendo un show en un poco tiempo más Tienen una base musical bastante interesante Pero ¿Qué está pasando en el escenario? Se están cambiando cosas Están apareciendo nuevos rostros Estimados amigos Hasta la fecha se había cometido un error Que en verdad Ahora que uno lo medita parece imperdonable En la historia de las orquestas que se han presentado en Viña del Mar El inolvidable Pachuco La sonora Palacios La gran sonora de Tommy Ray Estimados amigos Y ahora Yolito y su combo Nunca en la vida Se había presentado Un grupo de esta región De la quinta región Por eso estimados amigos Yolito y su combo Se dio Otros minutos A alguien representativo de esta zona Así como entregamos tiempo Que pudiéramos haber ocupado nosotros Y lo entregamos a Juana Fé Ahora con mucho mérito Estimados amigos Les presento en este escenario A los hijos de esta tierra A los hombres que llevan el nombre de Sonora Pero que en verdad Sonora solamente trompetan los vientos Los refuerzan con un saxo tenor Y un trombón Estimados amigos de la Sonora Varón Están en su casa Que Dios los bendiga Y a recibirlos con un aplauso Muy buenas noches Ramos y caballeros Quinta Bernada Hermosa región de Valparaíso Chile Se va la cuña B B A R O N N Paro Música Esa cosa Ay, 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 ya no hay razón para seguir viviendo Voy a cortarme la pena, voy a colgarme de un balón Pero primero me voy a embarrar con los amigos Voy a ir a hacer conmigo, voy a hacer conmigo, voy a caminar Y de segundo voy a estar cuando otra botella Voy a pasar la noche tomando acompañado de mi borrachera Y a ver esa palma, arriba de las palmas Palma, palma, palma Ay, 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 este cuchillo estaba sentido Ay, 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 cuando mi ven a poder gozar Ay, 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 colgarte todas mis ilusiones Como torero al río voy a matar tu cariño Pero primero me voy a embarrar con los amigos Voy a ir a hacer conmigo, voy a ir a hacer conmigo, voy a ir a hacer conmigo Y de segundo voy a destapando otra botella Voy a pasar la noche tomando acompañado de mi borrachera Y ahora sí queda hora todo el mundo con las palmas, arriba A gozar esta noche, que a dos fiestas ¡Ataque! Y ahora sí quedé platea Pero primero me voy a ir a hacer conmigo, voy a ir a hacer conmigo, voy a ir a hacer conmigo, Acompañado de mi borrachera Pero primero, voy de barra con los amigos Voy de barra con los amigos Voy por el camino Y de segundo, voy de tapando otra botella Voy a pasar la noche tomando Acompañado de mi borrachera ¡Se acabó! Y... Salsando, saltando, saltando Gritando, ritando, gritando ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas Apaquen las luces, apaquen las luces Ap Health, todo el mundo agachado Todo el mundo agachado Todo el mundo agachado, apague las luces Prendan las antorchas, prendan las antorchas Prendan las antorchas, prendan las antorchas Prendan las antorchas, prendan las antorchas Eso Y todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Todo el mundo arriba, todo el mundo arriba Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Arriba las palmas Y reputa bien fuerte Atención guitarra Reputa bien fuerte B A R O N Para Y a ver Quiero ver a toda la gente Saltando, 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 saltando Ayer por la tarde Me hice mal en ti Me hice decirte todo lo que pienso de ti Hacerme bien, cocinarla y botarte todo lo que siento por ti Por eso, mira Mujer, no te creo nada porque eres mala Mujer, no te compro tus besos Porque es tu próxima vida Mujer, no te acercarte tu recarga, no te acercarte bien Además, escúchame bien A pesar de todo, te quedo de amor y entiendo tu forma de ser Yo sé que el gallo es tu suerte y tú finalmente lo vas a entender Mujer, no te acercarte bien, pero eso no significa que ahorita que la bomba le pegues a mi mar Me parece muy cobarde que después te ríe Por eso te explico, por eso te explico Caprichoso, mujer, no quiero supervivir Yo soy el que sufre y siente dolor Aunque sea un poco feo, me dejo algo mejor Mis ojos no soportan más el castigo Y te pido que nunca jamás vuelvas a mi lado, corazón Y que deje fuera de esta decepción A la mafia volvo a ya la gente conmigo ¡Hey! 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 ¡Y ahora quiero verlo! ¡Saltando! 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 Capuchoso, morno, pero tú perdías Yo soy el que sufre y siente dolor Aunque sea un poco feo merezco lo mejor Mis ojos no soportan más el castigo Y te pido que nunca jamás Vuelvas a mi lado, corazón Y que dejen fuera nuestra bendición ¡A la mafia, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias, Quinta Región! ¡Muchas gracias, amigos! Buenas noches, Sonora Barón Gran trabajo Aplausos para Sonora Barón Aplausos para Juana Fé Dos nuevas bandas de música tropical Que están marcando pauta Juana Fé, Sonora Barón Juana Fé y Sonora Barón Y lo repito una vez más Juana Fé y Sonora Barón Sonora Barón desde acá, desde el puerto Y Juana Fé desde el centro de Santiago también Directamente al corazón del público de la Quinta Vergara Nosotros queremos agradecer el ánimo, el calor La onda, el entusiasmo que le han puesto Y sobre todo los grandes premios para un artista Que durante muchísimos años ha hecho un gran trabajo Por la música de Chile Gracias a toda la Quinta Vergara Es exactamente las 4 Son las 4, 5 de la mañana Ya nos vamos a encontrar en un ratito más Pero, perdón La fiesta va a seguir acá Ténganlo claro Nosotros estamos despidiendo la transmisión televisiva Gracias por la sintonía Canal 13, Televisión Nacional de Chile Porque mañana seguimos con más sorpresas Mañana continuamos Tenemos mucho más Sigue esta fiesta Pero ahora no acaba La Quinta todavía Tiene chispa y magia Junto a Yolito Y su combo Oh yeah Gracias Azúcar Buenas noches Estimados amigos Vamos a concluir Muchas gracias por haberse quedado hasta esta hora Gracias a los señores animadores Y gracias por la confianza de dejarnos como dueños de casa Muchas gracias Tonka Besos para usted Gracias, se pasó Mañana comenzamos a comprar el cereal Yolito Usted está como quiere Tiene que seguir tocando para la Quinta Tiene que seguir moviendo el esqueleto Para que sigamos celebrando esta noche Bueno, y oiga Y cómo está mi nuevo look Sí, buenísimo Está bonito Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa Vamos muchachos Los que queden para terminar esto Dice Ahora Vamos a bailar Ahora Vamos a cantar Ahora Vamos a vacilar Ahora Vamos a carretear Ahora Vamos a bailar Ahora Vamos a cantar Ahora Vamos a carretear Ahora Vamos a vacilar No vale, sigue, sigue Un regalo para todas las andas presentes Un besito en la frente, pero un besito de caramelo Yolito y su combo Sus besos son los que me dan alegría Tus besos son los que me dan en la sed Tus besos son, son como caramelo Que hacen llegar al cielo, que hacen hablar contigo Tus besos son toda mi vida Tus besos son mi vida entero Tus besos son, son como caramelo Que hacen llegar al cielo, que hacen hablar contigo Tu besos son Toda mi vida Tu besos son Mi mundo entero Tu besos son Son como caramelo Que se llegara al cielo Que se dañara contigo Tu besos son Son como caramelo Caramelo